eh Trans Sur sultan sumerlo sumerlo Spielberg la millen muercelo lo sube Sandra a la Toda sudada, lo sube, lo baja, es seguro y trabaja, lo sube, lo baja, está toda sudada. En la zumba, come pollo y tuna, para estar duras, ella es una ricura, no desayuna, siempre están ayunas, no quiere nadie, no le gusta la tusa. Súbelo, bájalo, prendelo, apájalo, súbelo, bájalo, muévelo, azótalo, súbelo, bájalo, prendelo, apájalo, súbelo, bájalo, muévelo, azótalo, súbelo, bájalo, muévelo, dámelo, rompe tu pantalón, dálelo, chójalo, sacúdelo, aunque estemos en público, recuñame la espalda con tus uñas de acrílico, acrílico.